No tengo plata, no tengo nada, pero yo tengo este corazón para enamorar No tengo plata, no tengo nada, pero me sobra cancela para abajo Ya no tengo nada, y yo te la haré No tengo lo que querés, yo me intento No tengo plata, no tengo nada, pero yo te la haré No tengo nada, pero yo te la haré Me quedé en mi cerveza, me dispaparte Me quedé por hacerse bien y no te ha temps en que mirá Pero no tengo plata, no tengo plata, no tengo nada No tengo nada, y yo te la haré De todo con el pero sin marchar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!